Les comparto un pedacito de Jalapa, Jalapa la capital de Veracruz. Aquí estamos en el Parque Juárez, es muy famoso en la ciudad, está en el mero centro de la ciudad. El Parque Juárez está hermoso, ahí miren está la bandera, me gusta mucho porque recuerdo los tiempos que viví ahí. Están los pichones, hay mucho pichón también en el Parque Juárez. Y aquí estamos viendo lo que es Jalapa desde el Parque Juárez, algunas de las fachadas de las casas. Está bien bonito Jalapa, estoy con mi familia que me acompañó, por la mayoría de mi familia vive ahí en Jalapa. Está hermosa la ciudad. Y pues miren aquí también andamos caminando lo que es el, pues todo esto es del Parque Juárez. Hay vendedores de antojitos, chácharas. Está bien bonito, cuando puedan visitar Jalapa les recomiendo que den una visitadita. Vale la pena. Jalapa es hermosa, pues Jalapa es hermoso, su clima también está hermoso, hermoso. Y pues pasé a visitar lo que es la Catedral de Jalapa. Esta catedral es muy bonita. Y aquí está el centro de Jalapa. Un poquito desde el centro no puede grabar mucho, porque solamente estoy un ratito ahí. Pero esto es el palacio, está... La gente está apuntando. Mucha gente que visita lo que es la Catedral, porque ahí está Gizar y Valencia, un santo que es muy milagroso. Yo le tengo mucha fe. Y claro que tenía yo que ir a visitarlo. Esta es la Catedral, adentro de la Catedral. Y como les digo, ahí está su tumba de San Gizar y Valencia. Es muy, muy, muy milagroso. Yo le tengo, como les digo, mucha fe. Miren, él es Gizar y Valencia. Aquí está su tumba. Y pasamos a darle una visitadita. A darle gracias por todos los favores recibidos. Y pues me llena de emoción cada vez que voy a visitarlo. Porque como les digo, yo le tengo mucha fe a Gizar y Valencia. Y aquí estamos ya lo que es afuera de lo que es la iglesia. Está lo que es el palacio. Y está bien bonito también. Todas las construcciones son antiguas. Pues está igual de cuando yo vivía ahí. Yo estudié ahí en Jalapa. Este es el Callejón del Diamante. Aquí hay muchos puestecitos. Viene mucha artesanía. Y está bien bonito. Está, es un callejón como integrado. Está en su vidita. Y ahí encuentra uno muchos recuerditos. Igual cuando vayan a Jalapa, visítenlo. Aquí estamos en el centro. Y están unos cachos tocando. Y claro que he tenido que pasar a la pastelería de Auzón. Bueno, para mí la mejor pastelería de Jalapa. Yo igual ahí trabajé. Miren qué ricos postres venden. Yo fui porque me encantan lo que son los ratoncitos y las gelatinas de huevitos. Igual traje a mi hijo y a mi familia para recordar aquellos tiempos que yo trabajaba ahí. Y pues es una pastelería que la verdad es, para mí es la mejor, ¿verdad? Cada quien es su gusto. Pero miren, aquí están los famosos huevitos. Pastelitos de tres leches, las tartas de uva. Y estos son los famosos ratones, que son riquísimos. Ya los hacen también gigantes. Pasteles de varios sabores. Como les digo, esta pastelería ya tiene muchísimos años y sigue igual, con la misma calidad. Les recomiendo cuando vayan a Jalapa, no dejen de pasar a las pastelerías de Auzón. También hay panaderías. Son riquísimos los postres, los pasteles. Parece como comercial, pero la verdad se los recomiendo. Aquí está el águila, que está aquí cerca de lo que son los lagos. Miren, estos son los lagos. Nosotros dimos una visitadita en los lagos. Hay muchas horas, ya hay actividades. Puedes rentar bicicleta, igual venden muchas cosas. De antojitos. Está bien bonito lo que son los lagos. Yo ya, como les digo, tenía como casi 30 años que no visitaba yo lo que son estos lugares. Y es hermoso. Jalapa está súper bonito. Y pues yo aquí, miren, me estoy comiendo un esquite porque están riquísimos los esquites. No podía yo pasar ahí sin saborearme un rico esquite. De vista lo que son los lagos, aquí como les digo, pueden rentar su patineta. Aquí anda mi hijo con la patineta. Pasa uno una tarde muy agradable en lo que es los lagos. Y pues hay muchos lugares ahí cerca que pueden visitar. Yo la verdad no me dio mucho tiempo porque fui muy rápido. Pero pues volveré y ya visitaré todos los lugares que tiene Jalapa. Es hermoso. Cuando puedan visiten Jalapa. Pues miren, aquí andamos en los lagos. En Jalapa, Veracruz. Esta ciudad es hermosa. Como les dije, ya no pude grabar mucho. Pero tiene muchos lugares muy bonitos. No dejen de visitar lo que es esta ciudad. Aquí en esta ciudad, cerca de aquí de los lagos, están las universidades. Cuenta con varias universidades. Y como les digo, yo también ahí vivía y estudié. Y pues muchos recuerdos agradables que tengo de Jalapa. Y pues sí, siempre hay que visitar los lugares que le traen a uno esos recuerdos tan inolvidables. Aquí anda mi hijo con la patineta. Y pues también la comida es riquísima. Aquí fuimos a desayunar a un restaurante que se llama La Enchiladería. Y venden muchos antojitos de los que uno por acá nunca come. La collo, chilaquiles. De todo encuentran las aguas muy ricas. Está bien delicioso. Y pues ahora sí, cuando visiten Jalapa, traten de comer ahí. Está bien sabroso ese lugar. Mi prima me invitó y me encantó. Saludos.